Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo seminario web del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de la Salud. Mi nombre es Dariela Sosa, soy periodista, empresaria y una de las moderadoras del foro. Mi compañera Decir Esquivel, por razones de salud, lamentablemente no puede acompañarnos hoy, pero bueno, seguimos usando este espacio para generar nuevos recursos y más herramientas para nuestra cobertura en plena pandemia. Como saben, estas actividades son iniciativas del Centro Internacional para Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés, y la Red Internacional de Periodistas, IJNET. Además de esta conexión por Zoom, estamos transmitiendo por Facebook Live en el grupo privado del foro. Si aún no se sumaron, mi compañera Hilda les va a compartir el link en el chat. Les invito a dejarnos sus preguntas durante el evento, a que nos digan desde dónde se conectan, y si prefieren recibir las novedades de nuestro foro directamente en sus correos electrónicos, cada jueves pueden suscribirse al boletín, el link también lo van a ver en el chat. Bien, muchísimas gracias por conectarse, estoy muy emocionada con este nuevo encuentro, porque tenemos a Juan Manuel Lucero con nosotros. Ya saben que para seguir investigando y seguir optimizando nuestro periodismo de investigación tenemos que usar herramientas variadas y que nos ayuden en estos tiempos tan desafiantes. Google lanzó recientemente una herramienta para poder manejar datos con tecnología de inteligencia artificial que nos ayuda a mejorar nuestra capacidad de procesamiento y que aumenta nuestras capacidades en tan solo una computadora. Algo muy intuitivo y que nos va a explicar Juan Manuel Lucero, quien está hoy con nosotros. Juan Manuel coordina actualmente el News Lab de Google para Hispanoamérica, un equipo global que trabaja con periodistas para apoyar la innovación en la sala de redacción, formar y colaborar con los desafíos de la industria. Antes de incorporarse a Google, Juan Manuel trabajó como profesor, consultor en estrategia digital y director de cursos de posgrado relacionados con el periodismo, el marketing, la innovación y los negocios digitales. Bien, Juan Manuel, bienvenido. Qué gusto estar aquí con nosotros. Hola Dariela, gracias por, bueno, deciré que está omnipresente aunque no esté. Muy contento de estar con ustedes, gracias por la invitación y también contento de que podamos dar una vuelta por esta herramienta que, como hablábamos antes, creo que es una herramienta que puede hacer un antes y un después para muchos periodistas de investigación de todo el mundo, pero especialmente para las redacciones que no tienen equipos de investigación. Así es. Bueno, muchos compañeros del foro son o somos periodistas con medios medianos o pequeños, hay muchos freelancers y gente que está trabajando independientemente y justo para eso es el foro de hoy, para que aprendamos a usar herramientas que pueden generar un antes y un después en nuestra capacidad de procesamiento de datos y que además nos ayuden a entrar en este mundo del uso de la inteligencia artificial que puede ser un poco abrumadora al principio, pero bueno, hay cosas que pueden ser muy sencillas y que ya nos pueden dar resultados a la hora de que estamos explorándolas y viéndolas. Y una de esas es Pinpoint. Así que, si quieres, Juan Manuel, comparte tu pantalla y muéstranos un poco más de cómo funciona. Perfecto. Ahí deberían ver la pantalla. ¿Se ve bien? Muy bien. Espectacular. Entonces, hola a todos a la distancia. Gracias por la presentación, Dariela. Gracias a todos por la invitación. Mi nombre es Juan Manuel Lucero, ya me presentó Dariela. Trabajo dentro de esta área que se llama News Lab, que es una subárea de este proyecto bastante grande que une a muchísimos equipos de Google, que se llama Google News Initiative, que empezó en 2018, que terminaba en 2021, que no termina en 2021, que era un programa que une a distintos equipos alrededor de la innovación, apoyando con tecnología, desde la innovación en los modelos de negocio, apoyando desde los equipos de negocio y la innovación editorial, desde los equipos como el mío, desde la capacitación y desde las alianzas que hacemos con medios y con organizaciones para potenciarlas. Entonces, un par de cosas antes de que presentemos, que los quiero invitar a los que no hayan participado todavía. Nuestro rol es estar apoyando y estar muy de cerca con periodistas y con medios de comunicación, pero esencialmente con periodistas. Sé que algunos de ustedes, que vi que en Twitter ponían, ya han participado, pero si no, nuestras capacitaciones van a empezar aproximadamente en marzo de este año. Llevamos dos años haciéndolas online. Si se van a g.co barra gni live training, ahí me fui, van a poder inscribirse ahí, solo les vamos a mandar información específica de programas, de capacitaciones, así que si les interesa. Y como no vamos a llegar a cubrir todo, todo, todo lo que tiene Google, si les interesa saber más, mi área, el News Lab, tiene este centro de capacitación donde van a poder ver los distintos cursos que hay. Les recomiendo especialmente, ya que estamos viendo este, un curso nuevo, que además estoy seguro, como decimos en Argentina, me juego la cabeza de que muchos de ustedes, porque yo tampoco ni nadie lo sabía, porque lo acaban de subir, no estaban tanto al tanto de un curso sobre Machine Learning y cómo armar pequeños modelos de aprendizaje automático. Eso está disponible ahora. Son cursos cortitos, son cursos fáciles, así que los invito a que lo vayan a ver. Y para los que están más del lado de la monetización, también contenido que está disponible, contenidos, modelos de análisis y capacitaciones en vivo, si buscan programas de crecimiento digital, van a poder entrar ahí. Última cosa, no es que estoy haciendo publicidad, sino que honestamente creo que les puede servir desde el punto de vista de la capacitación. Hace poquito, acá, hicimos un summit, es decir, una conferencia, donde número uno de distintas redacciones de toda Latinoamérica, de medios regionales especialmente, hicieron videos sobre distintos temas, monetización, desarrollo de audiencias, nuevos formatos de video, en formato de charlas muy cortitas, e incluso hay la visión de tres CEOs de medios regionales sobre cómo piensan los medios, cómo ven el tema de la monetización y de las audiencias y las suscripciones. Así que los invito a que lo vean ahí. La URL es un poco larga, pero si buscan GNI Summit Hispanoamérica, lo van a poder encontrar. Antes de que empecemos, al final de esta capacitación, les vamos a compartir un PDF, así que no se queden escribiendo mails, no se vayan a tomar un té, quédense con nosotros un ratito, porque de otro modo se van a perder de este PDF. Bueno, entonces, ahora sí vamos a hablar de Pinpoint. Pinpoint es una herramienta que tiene muy poquitos días, tiene 90, 120 días, poquito, poquito que se estrenó. Es una herramienta que, como decíamos al principio con Dariela, creo yo, personalmente, que es una herramienta muy útil para el periodismo, para los periodistas, y especialmente, aplica a cualquier periodista, pero especialmente a periodistas de investigación. Entonces, déjenme que voy a correr un segundo. Ahora sí. Muy bien. Pinpoint es parte del Journalist Studio, que ahora lo vamos a ver. es un set de herramientas que no solo tiene Pinpoint, tiene otras herramientas más, hechas específicamente pensadas para periodistas. ¿Qué es Pinpoint, entonces? Pinpoint es una herramienta de investigación que nos permite explorar y analizar colecciones de documentos. Ya sé que esto suena crítico, no se preocupen, vamos a ir paso a paso viendo cómo funciona. Bueno, básicamente lo que hace es buscar dentro de miles de documentos. Imagínense esto. Imagínense de que hacen un pedido de documentación al gobierno sobre X tema, el que ustedes quieran, sobre declaraciones de algún ministro, sobre los gastos del gobierno, sobre material que el gobierno ha tenido clasificado y lo ha desclasificado. Si nos dan, como suele pasar, de que para evitar que investiguemos nos dan mucha información, en vez de darnos poca, nos dan miles y miles de documentos, ¿cómo haríamos nosotros para hacer frente a esa incapacidad que tenemos a veces cuando tenemos un equipo grande para poder buscar en esos documentos? ¿Cuánto tiempo tardaríamos? Mucho. Entonces, Pinpoint es una herramienta que utilizando inteligencia artificial y el Machine Learning, que es parte de la inteligencia artificial, es decir, el aprendizaje automático, va a detectar, va a buscar en esos decenas, cientos, miles, decenas de miles o cientos de miles de documentos, estoy hablando de cientos de miles de documentos, y va a encontrar automáticamente, esto es, detecta automáticamente nombres de personas, nombres de organizaciones, fechas y lugares. Entonces, lo que vamos a poder hacer es utilizar casi cualquier tipo de documento como están viendo acá. Puede ser PDF, puede ser un Word, pueden ser presentaciones, pueden ser imágenes, puede ser audio, es decir, busca dentro del audio esto, ahora les voy a contar bien, porque está esencialmente hecho en inglés, pero va a estar en español en breve, y además permite buscar, no solo en cosas que hayan sido hechas con computadoras, sino como vamos a ver después, en material que haya sido manuscrito, escrito a mano, es decir, info escrita a mano. No sé si les late el corazón como a mí, pero si no, debiera. Porque, imagínense buscar en documentos históricos de cada país, de cada región, de cada municipio, de cada provincia, que no podemos buscar porque es demasiado complejo. Bueno, tenemos... Nos da una dimensión histórica impresionante. O sea, digamos, la capacidad que puede tener un solo periodista para procesar miles de documentos en varios formatos es realmente impresionante. Espectacular. Entonces, lo que vamos a tener es básicamente, imagínense, de que metemos cualquier tipo de documento que sea de texto o incluso imagen, o incluso audio, como decíamos recién. Vamos a poder buscar, vamos a tener con Pinpoint nuestro propio buscador de nuestros archivos. Ya después, si están pensando en la privacidad, en la seguridad, etcétera, esperen, ya vamos a pasar por eso también. Y vamos a poder compartir esa colección que nosotros y los documentos que hemos subido con un equipo de trabajo, obviamente. ¿Dónde está la herramienta? En g.co barra Pinpoint. Lo que voy a hacer ahora es meterme, confirmame, Dari, si estás viendo ahora el Journalist Studio o estáis viendo la presentación. ¿No? Ya estoy en el estudio. Bueno, entonces, si ustedes vienen a journalstudio.google.com, se vienen un poquito para abajo, van a ver todas las herramientas que hay para periodistas, el programa de protección avanzada que desde ya se los recomiendo, pero siempre digo, no porque esté en Google, no porque estoy promoviendo nada, no estoy haciendo marketing para Google. Simplemente creo que hay cosas, herramientas que debiéramos estar usando todos. El programa de protección avanzada es un programa que te elimina cualquier potencial riesgo para tu cuenta de Gmail para que nadie tenga acceso. ¿Ok? Bueno. No voy a pasar por todo, pero después, fíjense, hay un Fact Check Explorer que permite buscar en todos los Fact Checkings que hacen los Fact Checkers o los verificadores de datos alrededor del mundo. Está Flourish que es una herramienta de visualización de datos, el Data Geek Maker, el Explorador de Datos Públicos, Trends, bueno, etcétera, etcétera. Y acá abajo, decime. Sí, José Luis nos pregunta que se conecta en qué tipo de bases de datos. Ya vamos a ir a que los conjuntos son... Sí, es una súper buena pregunta, seria. La base de datos no existe como sí, como tal, es decir, todo lo que subas lo vas a subir y ahora lo vamos a ver más claramente cuando lo subas. Es una carpeta de Google Drive, básicamente. O sea, vas a tener una carpeta de Google Drive y se sube a tu carpeta, una carpeta de Pinpoint, pero dentro de tu Google Drive. De ahí la necesidad de que protejas obviamente tu Gmail, tu cuenta, porque todos tus archivos están en Google Drive incluidos los de Pinpoint. O sea que la base de datos de Pinpoint está constituida por tus propios, por cada una de las colecciones que ahora lo vamos a ver. Entonces me voy a meter a Pinpoint para que podamos meternos. Voy a entrar, ya tengo mi cuenta creada, ustedes la van a tener que crear y dos cosas. Como decía antes, todavía está en inglés, ya se va a traducir al castellano, la transcripción o el desgrabado automático, que eso creo que no se los dije, es la segunda mejor noticia en la historia de 2020 y 2021, que no vamos a tener que desgrabar más nada, por lo menos durante un tiempo, Pinpoint lo va a hacer. Lo hace en inglés, no lo hace en español todavía, pero lo va a hacer. Entonces, esto que están viendo ahora en mi pantalla es lo mismo que van a ver ustedes en su pantalla. Pinpoint se organiza a partir de colecciones, lo cual en español colecciones suena raro, pero digámoslo así, conjunto de datos. Cada conjunto de datos está compuesto por los documentos que yo le he subido. Entonces, si me vengo un poquito más abajo, ya el equipo de Pinpoint ha puesto a disposición nuestra una serie de conjuntos de datos que son para que nosotros investiguemos un poco, para que veamos. Entonces, yo lo que puedo hacer es crear una colección privada y se llama privada porque nadie más que yo puede entrar. Le voy a poner prueba Pinpoint. Listo. Entonces, acá lo que puedo meter me dice puedo transcribir tus audios en inglés. Ya sé, lástima, hablo español. Puedo traer mis archivos desde Google Drive, puedo subirlos desde mi computadora o puedo si quiero capturar cualquier tipo de archivo que yo tenga en mi computadora. Pero me voy a venir un poquito para atrás para no usar una base de datos mía. Me voy a venir acá que ustedes pueden hacer lo mismo porque esto está disponible de manera abierta. Y acá hay una colección o un conjunto de datos sobre los archivos desclasificados del asesinato de Kennedy en los Estados Unidos. Hay 30.814 documentos de los cuales voy a abrir acá como ven están todos los PDFs. Entonces, el proceso ¿cómo es? Creo la carpeta, subo los documentos y automáticamente no porque hace maravillas pero no hace magia. Hay que dejarle un tiempo si son 30.000 documentos a lo mejor está un día analizándolos y automáticamente va a detectar nombres, lugares, fechas, organizaciones. Entonces, pasado el día imaginen que esto que están viendo acá es lo que yo subí hace un minuto. Acá a la derecha fíjense que me dice filtrar por gente. Ya me detectó John Fidel Kennedy, Fidel Castro, organizaciones, el FBI, la CIA y lugares. ¿Ok? Bueno. Entonces, esto lo ha hecho automáticamente, no es que yo u otra persona hayamos tenido que hacerlo. Entonces, voy a venir y voy a abrir uno de los documentos. Fíjense, acá estoy abriendo uno de los documentos que está obviamente escrito a máquina, pero fíjense que también tiene partes escritas a mano. Acá hay un número 6454. A ver, me voy a venir acá al buscador y voy a poner 6454 solamente para buscar. Y acá lo que hizo, perdón, me vuelvo un poquito para atrás, me trae todos los números, hay 16, de los 30.000 hay 16 archivos que tienen este número, 6454. ¿Ok? Entonces voy a abrir uno de ellos, es un PDF, y fíjense, aún está escrito a mano, acá me está detectando, y no solo detectando, sino que me lo está resaltando en verde, el número. ¿Ok? Voy a volver para atrás. Y acá es donde yo puedo empezar a filtrar, y por filtrar significa lo mismo que hacemos cuando vamos a comprar y seleccionamos una categoría, por ejemplo, busco notebook, notebook, mac, mac, 15 pulgadas, entonces va, cada vez va habiendo menos opciones, es exactamente lo mismo, de ahí la facilidad de uso de esto. No, no es, como ven, muy complicado. Entonces, de los 30.000 documentos que mencionen a John F. Kennedy son 18.110. Y acá hay parte del Machine Learning porque no es que en todos menciona John F. Kennedy, sino que trata de entender todas las maneras en las cuales esto, John F. Kennedy, que era una persona, que le vamos a llamar una entidad, es decir, algo, trata de entender las distintas maneras que los documentos pueden tener de referirse a esta persona. Entonces, lo voy a abrir, hay 18.000 de los 30.000 que hacen referencia a Kennedy. Y fíjense qué es lo que les decía de las distintas maneras de nombrar a la entidad. Detecté que JFK es una manera de nombrar y ya lo agrupó con Kennedy, John F. Kennedy, JFK, presidente, John F. Kennedy, JFK, JFK, y si alguien hubiera tipeado mal, John hubiera puesto mal la H después de la J, también lo hubiera detectado. Esa es la parte de aprendizaje automático. Para los que no están tan al tanto de lo que es aprendizaje automático, aprendizaje automático significa que de a poco la máquina puede ser de manera supervisada, es decir, que haya alguien que le esté diciendo que está bien y que está mal o no supervisada, va aprendiendo, va detectando y va aprendiendo. Entonces, como ven acá, ya tengo, ya filtré por John F. Kennedy, que hay 18.000, pero yo estoy investigando y digo, bueno, no, pero quiero que me diga un documento donde esté Kennedy y Fidel Castro, juntos. Ok, hay 1.123 de los 30.000. No, no, pero que sea Kennedy, Castro y que hablen de Washington. entonces hago click acá abajo en Washington, ya son 383. Pero no, y que además hablen de la CIA. Todo eso dentro del mismo documento. Hay 333 documentos. Fíjense qué estoy haciendo. Es como si estuviera en una plataforma y supongo que los que hicieron este producto me matan con la analogía que voy a hacer, pero para entender, estamos filtrando al igual que en un e-commerce filtramos cuando buscamos un producto. Estamos sumando entidades notebook, Mac, 15 pulgadas, tanto RAM, nueva, usada, y nos termina quedando de los 10.000 que había, nos termina quedando 170. Acá es exactamente lo mismo. Acá estoy usando las entidades, como ven, que están a la derecha, que están automáticamente detectadas. Las puedo ir sacando. Puedo sacar FBI y puedo poner CIA, acá en el buscador puedo poner directamente CIA. Me los va buscando y con estos tres filtros y lo que yo acabo de buscar, me encuentra también que tenga CIA. Es decir, y puedo seguir agregando, puedo buscar términos específicos, puedo sacar puedo sacar todo lo que había buscado y puedo poner vamos a poner Kennedy, a ver con una sola N, con una sola N a ver si hay, bueno, no hay ningún documento. Fidel. Ok. Acá me está mostrando todas las instancias en las que se habla de Fidel. Ok. Fíjense, escrito a máquina. Aprovecho aquí para que respondamos la pregunta de Lorena, que ella dice, no tengo claro el inicio, busco datos en medios, instituciones, organismos, bibliotecas y Pinpoint me permite agrupar los documentos, cargarlos y luego reclasificarlos. Bueno, digamos, el encuentro de estos documentos sí depende de nosotros como periodistas, ¿no? Y justamente tienes todos los presupuestos del Consejo Legislativo el año pasado, pero ahora los tienes que procesar, ¿no? Juanma, ¿qué quieres decir al respecto? Claro, sí, es exactamente así como decías, Dari, creo que lo primero que tenemos que hacer a ver en términos de proceso, déjame ver si puedo, vamos a parar la presentación un segundo. Lo primero, creo, en términos de proceso es, buscamos los datos datos que nosotros queremos, ¿ok? Los datos pueden ser PDF, pueden ser documento de texto, pueden ser, no sé, pensemos en algo más simple, para que no pensemos en una investigación tan grande. Todos quienes nos están viendo, todos ustedes hicieron una tesis, los que fueron a la universidad hicieron una tesis, ¿ok? Bueno, tienen el documento de la tesis, seguro que tiene 100 páginas, por lo menos, o si tiene menos de 100 páginas, no sé cómo aprobaron. En mi universidad con menos de 100 páginas no aprobamos, así que, tienen menos de 100 páginas tuvieron suerte. Bueno, entonces, imaginemos que la tesis tiene 500 páginas, ¿ok? Suban un solo archivo y buscan, va a detectar dentro de su tesis igual, nombres de personas, organizaciones, entidades, entonces, lo podemos usar como quieran, es decir, lo que hace es, subimos un documento primero, Pinpoint lo analiza, detecta entidades, personas, organizaciones, lugares, y después nos permite nosotros filtrarlo, que es lo que hicimos recién, ir eligiendo las entidades que ya Pinpoint detectó, y obviamente, es un software, se ha estrenado hace cuatro meses, debe tener 130 trillones de cosas que no detecta, que todavía no funcionan, pero, digamos, está funcionando bastante bien. Entonces, una vez que nosotros podemos empezar a buscar, ya tenemos una parte del trabajo hecho, es decir, ya empezamos a encontrar info dentro de cientos de miles de documentos, y lo podemos usar también para transcribir material que nosotros tenemos en distintas, no sé, ya sea en audio, sea en PDF, etcétera, creo incluso, Dari, que lo habías usado vos de una manera muy creativa, o no. Sí, sí, fíjense, una de las cosas más importantes es que sepamos que esto es como muy fácil de usar y que tiene muchas implicaciones, ¿no? Por ejemplo, yo solicité mi acceso a Pinpoint y pensé, o sea, quiero ver cómo en Venezuela, bueno, cómo en Argentina, que es donde estoy ahorita, se está dando el proceso de vacunación, ¿no? Porque la idea de agrupar todo eso es ver qué historias puede haber escondidas detrás de eso, pero así como se puede usar para optimizar nuestros conocimientos y detectar patrones que no podríamos encontrar con otras formas más artesanales de procesamiento de datos, también se puede usar de maneras muy creativas, por ejemplo, antes de que comenzáramos este encuentro, yo le estaba contando a Juan Manuel que yo descargué mi diario, que igual lo tenía en Drive de 2020, imagínense 2020 que fue un año tan particular y lo metí en Pinpoint, ¿no? Y la verdad es que era para ver, bueno, cuáles eran los nombres que salían, las ciudades que mencionaban, los proyectos en los que estaba involucrada y más allá de lo creativo o lo entretenido que podía ser, también me permitía a mí, digamos, conocer mejor cómo había sido mi año viéndolo desde una perspectiva más lejana, ¿no? También el medio Arepita, el medio que yo fundé pensé en, oye, déjame, poner todas las arepitas, todos los newsletters que hemos hecho para ver cuáles son las tendencias comunes, las palabras que más se han usado, si hay temas que estamos cubriendo de más o de menos, y fíjense, también les comento que aquí Liliana, el Osegi, que es una compañera del foro que trabaja en verificado, nos contó cómo ella lo usó en México, ¿no? ella subió a Pinpoint todas las versiones estenográficas de las conferencias del presidente de México, imagínense, dos horas diarias de discurso, o sea, ya ahí vemos como lo complicado que podría ser de transcribir eso si no tienes como algo que te ayude a automatizarlo, y eso los ayudó a identificar las frases a chequear, luego subieron sus verificaciones, es un medio de fact-checking para ahorrarse tiempo y pasos de cuando el presidente ya habló de cierto tema y nos permite ubicarlo más rápido, ¿no? Ahí en las dos horas de discurso ellos pueden ver, ah, bueno, habló de las cifras de ocupación de terapias intensivas en los hospitales en este y en este lugar, entonces pudieron analizar la data, vieron temas, tendencias y discursos recurrentes y pudieron hacer una numeralia mucho más sencilla. Con esto que quiero decirles es que las posibilidades son infinitas, así como dice lo de mi diario, dije a lo mejor quiero analizar mis correos y ver el tipo de gente que me escribe, cuánto yo escribo y eso nos puede ayudar a encontrar muchas historias, ¿no? Porque al final tenemos acceso a muchos conjuntos de bases de datos. Lo que hay que hacer es saberlos organizar para verlos desde diferentes perspectivas y ver qué es lo que nos están diciendo. Dos cosas más antes de volver a dar la palabra, Juanma, nos preguntaban aquí hablando de fact-checking, no es exactamente de pinpoint, pero de cómo alguien puede unirse a los grupos de fact-checking de Google, nos preguntaba Aldo Castillo un poco más temprano y José Luis López pregunta si la herramienta se puede conectar con archivos CSV. ¿Estás silenciado? ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien, gracias. Gracias por las preguntas. En principio, no hay grupos de fact-checking de Google. Google no tiene, no ejerce esa actividad editorial. Lo que hay es Google toma los fact-checkings que están marcados como fact-checks dentro del fact-check explorer para que la gente lo pueda buscar. Lo mismo que hace con la información publicada en páginas web. Lo que está taggeado, etiquetado como fact-check, se puede buscar dentro de ese fact-check explorer que tiene. Y la siguiente pregunta que me habías dicho, Dari. ¿Si la herramienta se puede conectar con archivos o bueno, se pueden introducir en las colecciones archivos CSV? Ah, 100%. El CSV es un archivo de texto. Sí, 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 perfectamente, perfectamente. En general es mejor cuando los datos no los va a estructurar por el CSV para el que no sabe son archivos separados por coma, es decir, está un dato, coma otro dato, coma otro dato, que está, que se utiliza cuando uno exporta información de una hoja de cálculo, se puede usar perfectamente porque no deja de ser un archivo de texto en sí. Mira, mientras vos hablabas, para hacerles una prueba, déjame compartirles la pantalla. Vamos a hacer una prueba. Capturé la home simplemente para que vean cómo funciona el mecanismo de entender el texto. Capturé la home de dos diarios. Primero subí en la colección que nosotros habíamos creado recién, tomé un screenshot de nosotros. Y fíjense que en este screenshot, que ahí te veo muy vehemente, Dari. Sí, sí, en acción. Ahí no sé por qué, me detectó a mí solo, detectó Zoom y detectó Google. Solamente esto que subí. Ahora, voy a volver para atrás para que recuerden, esto que tengo acá es, habíamos creado una carpeta que se llama Prueba Printpoint y le voy a agregar más documentos. Estos documentos que le voy a agregar son capturas de pantallas que hice recién de dos diarios argentinos para que vean cómo funciona. Entonces, me voy a venir acá, voy a subir dos documentos, qué peligro subir fotos mientras uno está estrimiendo algo. Bien, si todo sale bien, son fotos de los diarios y no son otras fotos, creo que sí, rueguen que sí y si no, podrán hacer memes. Si no le añadimos algo de emoción y acción a este webinario. Aunque fíjate, ya dice cuántas lágrimas nos va a ahorrar esta herramienta. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Muchas, miren, las acaba de subir, acá están, automáticamente a la derecha, fíjense que dice Joe Biden, Alberto Fernández, me pusieron ahí con esos dos. Estás presente, dale. Claro. Organizaciones, porque les muestro lo que subí. Esto es algo que subí. Dosis de Sputnik, etc. Bueno, entonces, voy a volver para atrás y fíjense, acá está detectando todas estas cosas, Unión Europea, Google, Hospital Posadas, el Fondo Monetario Internacional, lugares, ¿ok? Ahora, algunas cosas, si vuelvo a abrirlo, por ejemplo, inflación, la canasta básica alimentaria, etcétera, etcétera, no me figuran en ningún lado y ese es el punto. Voy a ver si acá busco inflación y acá me puede pasar como en las presentaciones de algunos sistemas operativos que fallaba todo y no anda. Vamos a poner Enter. Ah, no, sí anda. Muy bien, fíjense, lo detecta al texto. Voy a volver para atrás, voy a poner nación, no, vamos a poner nación, lo detecta y me lo marca, ¿ok? Entonces, esto es para entender que lo que está a la derecha es lo que Pinpoint, y recuerden, puede fallar, detecta como entidades. Eso no significa nada, porque si yo tuviera un millón de documentos, en el millón de documentos busca lo que diga en este caso nación. Lo que no puedo hacer todavía, que sería interesante, es, como no me detecto la nación como entidad, sería bueno que lo hubiera hecho, no puedo ir filtrando, pero sí puedo seguir buscando dentro de todos los documentos que tengo metidos ahí. Entonces, vuelvo acá y, por ejemplo, te voy a buscar a vos, Dari, porque no te detectó como entidad, pero vamos a ver si detectó el texto, sí, como texto, sí lo detectó. No te reconoce como humana, pero como texto sí te reconoce. Por lo menos. Bueno, ya es un honor, es un honor también. Mira, Manuel nos dice, ¿se puede exportar el texto editable de lo que subamos audio, video, scans? ¿Podemos ver eso? Sería genial poder descargar una entrevista, un audio y ver la transcripción. No sé si hay algo por ahí. Déjame que busque, creo que tenemos, vamos a irnos al principio. No estoy seguro de si hay audio. Acá hay algunas conexiones que había subido el Washington Post. No, creo que no hay ninguna. no hay ahora, pero lo que hace cuando subís un audio es, espera, después de un ratito tenés un documento con el texto. Sí, el documento se puede bajar. Todos lloramos. Claro, sí con el timecode, ¿no? ¿Eh? Con el timecode. O sea, con el momento de tiempo en el que está en la grabación. Déjame ver si puedo, si querés, buscamos alguna pregunta. Yo voy a ver si puedo bajar algún audio. en inglés un segundo y lo hacemos casi que en vivo. A ver si lo puedo si lo puedo descargar ahora mismo y lo hacemos. ¿Tenemos alguna pregunta? Tenemos varias. Bueno, Adriana nos pregunta también si estos recursos luego pueden conectarse con herramientas de visualización como Flourish. Bueno, Rubén pregunta esto de cómo transcribir un audio a texto. Rubén es el experimento que vamos a hacer ahorita. Y José Luis habla de si se pueden añadir filtros. O sea, me imagino que es como configurar la herramienta para no solamente lo que ellos detectan, sino pedirle explícitamente que busque algunos términos. Claro. Bueno, a ver, sé que se está trabajando en que uno pueda como de alguna manera sugerir entidades. No se puede. En este momento no se puede. Toma lo que toma. Es probable que en el futuro se pueda. Voy a entrar ahora a, miren una cosa, cuando estamos viendo acá, fíjense que dice prueba Pinpoint, tiene este candadito, ¿qué significa este candadito? De que es mi colección, está en mi drive, nadie más puede verlo, porque hay gente que cree que como se puede buscar adentro de esto, otros pueden verlo, nadie puede verlo, salvo que tengan tu contraseña de Gmail y puedan entrar, se pueden entrar a tu Gmail, lo menos peor va a ser esta información porque te van a robar todos los contactos. Entonces, entro a la carrera. En tu email y bueno, y si haces una colección pública, pues evidentemente está a la vista de la gente, ¿no? Exacto. Bajé un podcast de la BBC en inglés, lo voy a subir, espero que realmente como decíamos recién lo que bajé sea un podcast. Acá tengo el MP3. Ok, listo, lo bajé desde la BBC, lo voy a subir, estamos viendo el proceso, tengan paciencia, el proceso en vivo para que vean cómo funciona. Listo, ahí me lo está subiendo, veanlo acá abajo, y mientras haces este procesamiento, si querés dar y vemos otra de las preguntas que me habías hecho. No, estábamos aquí, quisiera que habláramos un poco más del tema de la privacidad de las colecciones y de un poco los términos y condiciones de la aplicación, porque muchos periodistas dirán, bueno, ¿cómo hago? Hay información que puede ser confidencial, que a lo mejor te la está dando alguien que, o sea, sobre todo en periodismo de investigación, pueden ser temas muy delicados o puede haber gente que esté detrás de lo que podemos estar investigando, entonces, digamos, de alguna manera de cómo no exponernos nosotros y cómo no exponer a nuestras fuentes. Sí, esencialmente, en las herramientas que veíamos al principio en este Journalist Studio, el programa de protección avanzada es algo que yo recomiendo, porque, de nuevo, ¿qué utiliza Pinpoint? Utiliza nuestro espacio de cloud, es decir, nuestro Google Drive que está construido sobre cloud, sobre Google Cloud. Entonces, crea una carpeta dentro de nuestro usuario, no es accesible por nadie, no es visible, no es pública, nadie puede acceder, salvo que nosotros tengamos contraseñas débiles o tengamos aplicaciones de terceros que de alguna manera hay aplicaciones que, por ejemplo, nos piden para, no sé, hay aplicaciones para redes sociales que nos piden para guardar cosas en nuestro cloud y dice poder acceder a las carpetas de Google Cloud. Bueno, si le das acceso a una aplicación de terceros a acceder a tu Google Cloud, sí van a poder acceder a esa información. Por eso, este programa de protección avanzada que muchos de ustedes cuando lo vean van a decir, oh, no puedo creer, no, no quiero hacerlo porque le quita permisos a todas, te avisa, te dice, revisalo, o sea, uno es el que lo hace, pero te avisa de todas las aplicaciones que pueden tener acceso a tu cuenta de Gmail, a tu calendar, a tu cloud, para ayudarte a quitar y a asegurar tu cuenta. En esto hay algo que en mi experiencia siempre ocurre y es, todos pensamos a quién cuernos le puede interesar mi información. Yo no tengo tanta información. Yo diría, ya a esta altura del siglo XXI, ya no podemos pensar así. Toda nuestra información, pensemos, nuestros contactos, si tenés Android, nuestros contactos están vinculados a tu cuenta de Gmail. Entonces, tu base de datos, de contactos, de mails y de teléfonos están vinculados a tu Gmail. Si tienen acceso a tu Gmail, pueden pedirle al banco que te mande el cambio de contraseña, cambiar tus contraseñas en redes sociales, autenticarte en lugares donde tenés WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces, la seguridad de esto está directamente vinculado a la seguridad que tiene tu cuenta. Mientras decía esto, ya se hizo el proceso de conversión. Fíjense que acá abajo dice, siguen viendo la pantalla, ¿no? finalizó el procesamiento. ¿Ok? Y acá tenemos un PDF. No. Lloro. Lloro. Lloren, lloremos. Hemos perdido la mitad de nuestra vida desgrabando entrevistas para que la tecnología ahora nos haga esto. bueno. Bueno. Dejase hacia adelante. Encima. Tampoco que ahorramos. No, no, no. Esto todavía, como les decía, no está en español. Ya sé, van a decir, uy, nunca en español. Pero sí, si va a estar en español, ya va a venir. Es progresivo. Entonces, si yo voy haciendo click en cada uno de los, en cada uno de estos botoncitos, me voy al párrafo. ¿Ok? Le voy a hacer click acá. Ven que la transcripción es muy buena. Bueno. Este es el momento en el cual nos preguntamos por qué no tenemos una mega computadora que haya hecho esto desde que estudiamos y habernos ahorrado la mitad de nuestra vida y podríamos haber estado sentados al lado de una pileta tomando algo rico. Pero bueno. Llega en 2021. Afortunadamente, estamos todos acá y lo vamos a poder disfrutar en pocos días si todo sale bien. Pero fíjense cómo fue el proceso. Nos metimos en nuestra carpeta, subimos el audio, esperamos un ratito y después nos da esto, que lo último que sé que nos habían preguntado es, ahora tengo esto. ¿Qué puedo hacer con esto? Es copiarlo. Lo voy a abrir en una nueva tab para verlo fullscreen. ¿Qué opciones me da? Buscar dentro del documento, bajar el archivo original y copiar el link al documento. Esas son las opciones que tenemos hoy. Y copié y pegué el texto. O sea, no me da la opción de bajarlo al texto, pero puedo hacer esto que seguramente no es legal. A mí una de las cosas que más me gusta es el tema de poder asociar el tiempo con el texto. Creo que te ahorra tanto trabajo. Fíjate, aquí Jenny pregunta qué pasa cuando hay acentos. Bueno, eso lo sabremos cuando en español esté disponible. No lo suele tomar. Pero me gustaría que se lo tomarán en cuenta porque hay tantos acentos. O sea, es parte de tener la estrategia oficialmente en un nuevo lenguaje. Fíjate que yo asumo, no lo sé, no puedo dar una respuesta por el equipo de producto porque no sé cómo lo van a implementar, pero en search con acento y sin acento a veces cambia pero te lo encuentre igual. O sea, una palabra, el acento al ser un extra te toma la palabra igual. Digamos, con acento y sin acento. Asumo que va a ser así. Eso es todo. Hay algunas les voy a compartir después en el PDF. Tienen el link a distintas investigaciones que se han hecho ya, esta que hizo María Reza, que lo que hizo María fue revisar 13.000 documentos para analizar la historia del dictador Ferdinand Marcos de los diarios de los diarios de la CIA que logró desclasificar y notas que ella tenía históricas hechas a mano, metió todo en pinpoint y terminó publicando esta investigación. Esta historia que están viendo acá de Hearst examinó miles de documentos de casos civiles y penales en los que había habido abuso sexual y que involucraban a gente de una determinada organización durante más de 70 años. Bueno, igual, ¿no? O sea, todos se los voy a pasar, acá está el caso que comentabas, Dari, lo que ellos hicieron fue usar esta herramienta para comparar el audio de lo que realmente el presidente había dicho mexicano versus lo que el gobierno publicaba que el presidente había dicho y lo comparaban. Bueno, y así, hay muchas historias que después se las voy a compartir ahora en el PDF para que las puedan ver y que están todas hechas con pinpoint. Bien, el PDF. Sí, decime. Si compartes eso, quiero invitarlos a todos, bueno, al ver esta herramienta, a ver, digamos, y a que si quieren compartan en el chat en qué tipo de proyectos se imaginan que las pudiésemos aplicar, porque ahorita es como un ejercicio de creatividad y de ir aprendiendo y construyendo en conjunto. Manuel Díaz, por ejemplo, nos dice, ahora todos los podcasts podrán ser indexados por Google a cero costo. O sea, digamos, hay un mundo en donde a lo mejor si tú haces texto y no sé, quizás tu proceso no es tan prolijo y no tienes el guión final, pues esto es una manera de dejar eso también por escrito y que sea fácilmente identificable. Y Adriana también tiene distintas herramientas de visualización. Perdón que te interrumpa, hay una cosa importante ahí. Cuando subís tus documentos a Pinpoint, Google no te los está metiendo en Search, ¿ok? O sea, es una herramienta de búsqueda privada tuya. No es que porque subís un podcast a Pinpoint, automáticamente Google en Search te va a encontrar el texto del audio del podcast, ¿ok? O sea, por ahora no, quién sabe probablemente en el futuro ya se puedan leer el audio de los podcasts y los puede indexar. Es probable que eso se esté trabajando, no lo sé, pero por ahora para no confundir lo que está en Pinpoint es privado de cada uno y lo que ponemos a disposición de todo el mundo en Search, ahí eso sí es accesible por cualquier persona. Perfecto, perfecto, sí, importante esa aclaratoria. Es decir, tenemos la herramienta para transcribir fácilmente pero hasta que tú voluntariamente no hagas un copy-paste o una cosa es imposible que sea algo de tu colección privada de una transcripción de audio pase a ser buscable. Tendrías que ponerlo, tomar ese audio y pegarlo en una página web debajo de tu podcast para que sea indexable dentro de Search, es decir, de la búsqueda que es pública y accesible por cualquier persona acá. no va a ser accesible nunca desde el buscador. Esta data que está acá no es accesible desde el buscador para nadie ni para nosotros mismos. O sea, esto es solo accesible a través de Pinpoint para que quede claro que son como dos mundos que corren en paralelo. Muy bien. Muy bien. Bueno, aquí Adriana nos vuelve a preguntar sobre posibles conexiones con herramientas de visualización. ¿Cómo lo estará pensando? A ver, no tenés, Pinpoint no está pensado para trabajar con datos en términos que otras herramientas trabajan. Es decir, si vas con datos estructurados, es más bien un indexador y un buscador de información dentro de esos archivos. Todavía no tiene ningún tipo de output de datos estructurados donde uno pueda exportar eso. es más bien un colaborador, un ayudante en la búsqueda de información. Por lo cual, los datos que tengo acá, si yo los quiero exportar, digo, estoy infiriendo lo que puede haber querido preguntar, si quiero exportarlos para visualizarlos con Flourish, no me va a servir. Muy bien, sí, esa era exactamente su pregunta. Mi compañera Hilda les está compartiendo una encuesta, si no las responden, ayudan un montón porque nos ayuda a mejorar nuestros eventos y a diseñar los temas de los próximos webinars. Así que los invito a que la vean en Zoom, todavía nos quedan 10 minutos, pero bueno, para que no se les olvide porque es muy, muy valioso para nosotros. Y nada, ahorita en estos últimos minutos, Juanma, no sé si nos puedes comentar de estas aplicaciones que hemos visto de Pinpoint, hacia dónde crees que han ido en inglés, si hay algún riesgo o algo que te preocupa y sobre todo, cuáles son las habilidades que dentro del marco de inteligencia artificial y de las herramientas disponibles hoy crees que deberíamos movernos los periodistas. con facilidad y con su altura. Mira, creo que Pinpoint es una buena excusa para hablar de inteligencia artificial. Inteligencia artificial es probablemente lo que está cambiando el mundo en términos de los autos que se conducen solos, las ciudades inteligentes, es decir, que administran sus recursos de manera inteligente usando la inteligencia artificial y aprendizaje automático ya son una realidad. Todavía no en nuestra región, pero lo van a hacer en años futuros. La inteligencia artificial está detrás de los productos como, no sé, Google Maps, de alguna de las cosas que tiene Google Docs. Es decir, ya está, ya existe hace mucho. Esto es simplemente una aplicación de la inteligencia artificial hecha específicamente pensada para periodistas para que les ayude en su labor de crear historias que tengan más impacto, que investiguen y que les permite encontrar, por ejemplo, vos lo comentabas, también en la nota en la publicación de María Reza, ella tenía anotaciones, ¿cuántos periodistas tendrán hojas y hojas y hojas y cuadernos y cuadernos y cuadernos de anotaciones? Imposible buscar eso, imposible. Hoy encontrar un escáner rápido donde uno mete las hojas, escanea todo, sube todo eso. En un día podemos subir miles de documentos y al otro día estar buscando dentro de nuestras notas que han sido escritas. Obviamente, si escribimos, si tenemos letra de médico, no lo entiende un humano, menos lo va a entender una computadora ni con toda la inteligencia artificial del mundo que es menos inteligente que nuestra cabeza. Pero, entonces, hay muchas cosas en relación a la inteligencia artificial, los animo a los que les interesa este tema, en la conferencia que organiza el Night Center en Austin hace algunos meses hicimos una una capacitación específicamente sobre usos de la inteligencia artificial para la extracción de datos automatizadas, para el ordenamiento automatizado de datos, para ayudarnos a construir parte de la nota cuando lo necesitemos, sobre todo con datos estructurados y para la distribución de noticias. Es decir, la inteligencia artificial va a ser como tener uno o más asistentes junto con nosotros haciendo aquello que las máquinas hacen bien. En este caso, porque, ¿qué nos surge? Que a todos nos pasa esto de decir, bueno, pero entonces me están sacando trabajo, o le están sacando trabajo a alguien. En este caso, por ejemplo, como muchas redacciones, los que estaban destinados a desgrabar están haciendo actividades periodísticas, están tomando ese dato, digamos, tomando el texto, editándolo, convirtiéndolo en algo que haga sentido, dotándolo del contexto, de las referencias, de las verificaciones que necesita para ser publicado. Entonces, gran parte de las herramientas que se están desarrollando se piensan como un colaborador, como alguien que nos ayude a hacer nuestro trabajo periodístico. Entonces, el análisis de datos a escala, los humanos, ponemos 10 humanos en una habitación a ojear páginas, no lo hacemos más rápido. Pero no es que los humanos seamos menos buenos que las máquinas. Los humanos somos millones de veces mejores que las máquinas, solo que hay cosas que las máquinas hacen mejor. Analizar datos, encontrar datos, buscar a través de datos, estructurar datos, lo hace mejor la máquina. Lo que a nosotros nos va a permitir, si me decís, es que, como lo pienso yo, Juan Manuel, desde mi lugar, pienso que hay un montón de periodistas que pueden empezar a hacer periodismo e investigación que no lo hacían porque no tenían los recursos económicos, porque era muy caro hacer esto, porque necesitaba pagarle a un equipo, o porque no se hacían en algunos medios simplemente porque no se contrataba a esa gente. Bueno, hoy vamos a necesitar, no sé porque no lo tengo medido, pero dos, tres, cuatro, cinco, seis veces menos gente porque ya vamos a poder meter esto, ya el hecho de meter, no sé, dos horas de audio y tenerlo en segundos desgrabado, poder meter miles de documentos y en segundos poder encontrar correlaciones entre documentos, encontrar entidades automáticamente, nombres automáticamente. A ver, para mí las implicancias de esto son infinitas en términos de que, primero, creo que a todos nos late un poco el corazón de decir, no, no puede ser, no puede ser porque siempre gran parte de la limitación que hemos tenido de las redacciones ha sido, siempre tenemos pocos recursos. Bueno, acá creo que esta herramienta, y de nuevo digo, no porque esté en Google, no porque la estoy promocionando, porque no es la idea, y a mí me da como un poco de emoción, me encanta pensar que hay periodistas en lugares chiquitos que van a poder estar haciendo grandes investigaciones simplemente porque hay una herramienta que le está posibilitando buscar y encontrar cosas que de otra manera nunca lo hubieran podido hacer. Y estoy ansiando que el ejemplo este que hemos mostrado de verificado se multiplique por 100 y que la próxima vez hablemos ya de cuando la herramienta evolucione, cada uno le vaya encontrando, como vos, Darío, encontraste tu forma con algo que se te ocurrió, las distintas formas de poder usar esta herramienta para investigar, para encontrar datos, para lo que nos sirva en términos para producir mejor periodismo, mejores notas, mejores artículos en definitiva. Así es. Voy con últimos dos comentarios, uno que nos llega por Facebook. El curso de Night que mencionas, Juan Manuel, está online todavía, ¿recuerdan el título de ese curso? Si lo podemos repetir. No es un curso, es una conferencia de una hora, pero lo que tiene de bueno es una charla que yo no digo que la charla sea buena, el material que tiene la charla es bueno porque tiene todos los ejemplos específicos, tiene las URL para ir a verla. Si buscan Night Center en la conferencia, buscan Inteligencia Artificial en las redacciones, creo que en YouTube la van a poder encontrar. Sí, fíjate que, bueno, Rubén también pregunta cuánto tiempo debemos esperar para que Pinpoint nos ofrezca acceso a la herramienta después de inscribirnos. Bueno, en mi caso esperé como tres horas aproximadamente y ya luego me llegó el correo. Sí, es relativamente simple, todavía hay, como está en una fase beta, está terminando de implementarse, hay, se puede demorar un poquito, pero, pero nada, es horas de veras. Sí, mira, Lorena también nos pregunta si hay periodistas que han podido evadir temas de censura en entornos online usando Pinpoint con algunas palabras clave para no mencionar nombres directamente, bueno, me imagino que ya es como una nueva fase de la herramienta, ¿no? Mira, no sé si ese sería, entiendo, creo que no sé si ese sería el uso de Pinpoint, al tenerlo vinculado a tu cuenta de Gmail, es difícil que se meta hasta ahí, puede que llegue lo que sé, hay otras herramientas de Google, si entran en la URL que les ponía al principio, van a poder encontrar porque hay herramientas, por ejemplo, como Project Shield, que es una herramienta en la cual Google pone a disposición su firewall, es decir, el firewall es una herramienta informática que intenta impedir que atacantes externos tiren abajo nuestro sitio, que es una de las maneras que muchos gobiernos intentan impedir el periodismo, sobre todo el periodismo de investigación, sobre todo los periodistas que escriben en general en contra del gobierno o en contra de alguien poderoso. Entonces, Google pone su propio firewall, el que utiliza para sí mismo, para que no le caigan los servidores, a disposición de aquellos medios que hacen periodismo e investigación, cuestiones de derechos humanos, ONGs, hay que aplicar, fíjense, en Journalist Tools de Google, hay que aplicar, hay personas que revisan que el sitio sea periodístico, sea de calidad, bla, 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 y si tienen que sí, lo que van a hacer es ponerle una herramienta como una pared intermedia para evitarles que les haquen. Y hay otra herramienta más para aquellos que están sufriendo de censura y que en muchos países de nuestra región pasa y que ahora no me viene a la mente el nombre, se me ha borrado, pero que está ahí y que sirve específicamente para cuando hay casos de censura pasar por encima de la censura y que los periodistas puedan seguir haciendo periodismo. Excelente. Bueno, fíjense, ya se nos acabó el tiempo, pero quería dejarlos con una idea muy importante, ¿no? Con esto de tema de inteligencia artificial a la que Juanmo hemos estado dedicando todo el mes de enero, ¿no? Para entender mejor hacia dónde vamos y cómo esto nos puede servir. Así como hemos estado hablando de cómo automatiza procesos, es decir, nos quita trabajo o es como si tuviésemos dos asistentes virtuales imaginarios haciendo todas estas cosas fastidiosas que no requieren de nuestro intelecto, pero sí nos quitan tiempo, también aumenta nuestra capacidad de procesamiento, de poder ver volúmenes inmensos de data desde ángulos que antes no habíamos visto. Pero recuerden que al final el periodista es el que va a detectar los patrones y va a encontrar la historia. Pinpoint no te va a dar el headline, ¿no? Uno es, y por eso es que, bueno, la maravilla de la inteligencia humana cuando se apoya con esta inteligencia artificial porque al final nuestro proceso deductivo de análisis, de entrevistas, de saber buscar estos conjuntos de datos y de compartir con las personas adecuadas porque a lo mejor hay algo en mi base de datos que yo no veo pero se lo mando a mi colega en México y ella sí lo ve, puede hacer la diferencia. Entonces los invito a quedarnos en este mindset de saber cómo se pueden aumentar nuestras capacidades, de saber que podemos colaborar en nuevas formas y que podemos seguir construyendo un periodismo independiente, fortalecido y que nos ayude a entender mejor y a mejorar el mundo en el que vivimos. espectacular y cierro solamente Dari invitando a los que les gusta como a mí aprender y que somos estudiantes eternos y que queremos seguir aprendiendo nuevas cosas. Les contaba al principio pero a lo mejor hubo gente que se sumó después y no lo vio que cada 15 días con todos los distintos equipos que trabajamos con medios de Google nos ponemos a disposición, traemos contenido que hemos aprendido, tratamos de crear contenido nuevo y sobre todo contestamos preguntas hacemos capacitaciones en vivo como hoy también igual sobre distintos temas desde visualización de datos desinformación así que les comparto rapidísimo antes de que nos vayamos para los que llegaron tarde cuál es esa URL que es g.co barra gni live trainings si buscan en YouTube gni live trainings en español van a encontrar un montón de videos que van desde trends hasta visualización de datos hasta hasta cosas básicas como usar no sé calendar google docs esas cosas que a veces nos olvidamos que son tan básicas y que nos sirven en el día a día así que un placer a veces al 20% de las capacidades y podríamos quitarnos un poco de problemas encima usándolo al 60% exactamente bueno de mi parte de nuestra parte de todo Google News Initiative desde News Lab que es el área que trabaja con periodistas un placer que nos hayan invitado a compartir esto por favor no sé si les puse en el pdf que les compartí está la url de la dirección de nuestro equipo que es newslabsupport arroba google.com cuando hagan alguna investigación con Pinpoint por favor me encantaría que me la puedan mandar porque así la puedo incluir y también conectarlos y saber cómo hicieron qué hicieron porque la verdad todo lo que todo lo que ayuda a que hagamos mejor periodismo va a ser recibido y todo el feedback que tengan sobre la herramienta también está ahí en el pdf la url o el mail donde se pueden comunicar excelente Gibran si va a quedar grabado esto lo van a tener disponible en el canal de youtube de iJnet en español también se los podemos mandar por el boletín y por nuestro grupo privado de facebook mi compañera y la les puede volver a poner el link en el chat recuerden contestar la encuesta y bueno Juan Manuel un gusto conversar contigo hoy creo que fue muy dinámico hicimos demostraciones en tiempo real literalmente bajando audios y creo que que da idea de lo orgánico y lo simple que puede ser la utilización de esta herramienta los invito a que eventualmente después de que varios la descarguen y empiecen a jugar podamos reunirnos quizás en un café de periodistas que es otro formato en donde podemos cada uno decir sus dudas sus testimonios sus experiencias y bueno vamos construyendo este futuro del periodismo que es colaborativo así que bueno muchísimas gracias y espero verlos pronto claro que sí muchísimas gracias por acompañarnos Hilda muchísimas gracias por tu apoyo técnico un abrazo a todos y nos vemos el próximo jueves nuestro próximo café de periodistas cómo tomar buenas fotos desde el celular haciendo lo mejor con lo que tenemos desde lo que tenemos para hacer el mejor fotoperiodismo posible un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!